¿Cuál es la parte de la digitalización? Sobre todo es toda la parte de digitalización. La parte de inteligencia artificial, a la cual nos dedicamos nosotros para el Computer Vision, ha abierto una gran cantidad de posibilidades para el producto que realizamos, para hacer redes neuronales, para entrenar comportamientos de usuarios. Esto es un punto que para una startup es vital. La startup es la idea, la financiación, el talento, es gran parte. Nosotros trabajamos sobre todo motivando, sabiendo que el producto o servicio que das gusta y después tenemos un plan de incentivos tipo Phantom Shares, que son stock options. Y además con una cierta flexibilidad de horario, porcentaje de teletrabajo a presencial y, sobre todo, haciendo que la gente se sienta motivada y forme parte del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de la tecnología? Pues yo creo que este tipo de evento está claro que es bueno. Ayuda a que los corporativos vean innovación en este centro increíble donde hay varios desde robótica, visión por computación, impresión 3D, etc. Y ayuda a poner en el ecosistema la parte corporativo, la parte de startup y la parte de formación. También la parte de inversores, que es todo el círculo. Todo activa y todo suma. Gracias. 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 Gracias.